Tuvimos la afectación del poste en que está la entrada, se inclinó toda una inclinación de unos 60, estaba a 45 grados pegado ya a la barda. Así como fisuras en algunas aulas, fueron algunos de los daños que ocasionó el sismo del pasado 19 de septiembre en la secundaria general Higinio Paredes Ramos, de Tizatlán. La rehabilitación estuvo a cargo del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa, con la finalidad de garantizar la seguridad de la comunidad escolar. Vamos a ver lo que es, si, pelota al aire, o pelota para caer. A partir de estas afectaciones, también se aprovechó para realizar mejoras, que a decir del directivo de la institución, Alberto Pérez Morales, fueron cambios sustanciales. Y se cambió toda la barda perimetral. Entonces, una barda perimetral que es más de 3 metros, más la malla ciclónica, lo cual nos representa una mayor seguridad para los jóvenes. Son más de 300 metros de barda perimetral. También se cambió en todos los salones, ya se puso loseta. Se pintaron, se cambió la instalación eléctrica de todos los edificios. A finales de abril, concluyeron los trabajos de construcción y mantenimiento. Aún así, no hubo suspensión de actividades académicas para los más de 200 estudiantes, quienes ahora reciben clase en espacios dignos y seguros. Aquí también, en el taller de productos alimenticios, se preparan también los que no se llaman charvas, pero el día de hoy preparan los buñuelos. Representa mejores ambientes de aprendizaje. Desde que el joven llega a su salón y ya no tiene piso de cemento, ya tiene piso de loseta, desde que ya tiene una iluminación mejor, desde que el salón está pintado, desde que sus sanitarios ya tienen otra presentación. Los jóvenes están contentos, el personal está contento. Todas estas mejoras se ven reflejadas en un mejor ambiente. La secundaria cuenta con una brigada y el protocolo en caso de sismo. Entonces, se ha hablado con los jóvenes de la importancia de tomar esos simulacros de manera eficiente y efectiva, porque el tiempo, los segundos, son vidas. Entonces, se trabaja en eso, precisamente porque estos fenómenos ya no son eventuales, ya son constantes. Entonces, ante todo, tenemos que ponderar la seguridad de los jóvenes. A un mes de concluir con el ciclo escolar, las actividades se desarrollan de manera habitual. Incluso, las inscripciones para cursar el primer grado de secundaria se mantienen abiertas. Diana Rivera, Ahora Noticias.